Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a esta meetup. Vamos a echar un vistazo a este constructor, a este builder para WordPress y bueno, lo voy a hacer yendo directamente al grano. Yo creo que aquí todos somos, bueno, seguramente conoceréis a algún otro builder desde Elementor, Adibi, Oxygen, el que sea. Y sobre todo, bueno, pues voy a orientar esta charla en una serie de características que a mí son las que precisamente hacen que me guste este builder más que otros, quizás. Vamos a ir echando un vistazo a una serie de cosas. Yo tengo apuntado aquí una especie de checkbox, de checklicks, perdón, con un montón de cosas cuando yo analizo un builder. Y vamos a ir viendo todo esto, así que no me voy a poner a diseñar una landing, no me voy a poner a diseñar una página, sino que simplemente voy a ir directamente al grano cosita por cosita para que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo, evidentemente el builder nos tiene que permitir gestionar las plantillas de un tema o del tema que estemos creando. En este caso, tengo que decir una cosa importante y es que Bricks es un tema, ¿vale? Al igual que tenemos, por ejemplo, con Oxygen, etcétera, pues no son plugins como en Elementor, que sería un plugin, sino que en este caso es un tema en sí mismo, ¿vale? Así que estamos en un tema y lo que vamos a hacer desde aquí, por supuesto, pues es crear nuestras plantillas, ¿vale? Desde aquí podríamos, evidentemente, pues crear nuestra plantilla de lo que queramos, pues por ejemplo, imagínate que queremos crear la single de cualquier cosa que tengamos, por ejemplo, una single de un custom post type que tengo yo aquí, por ejemplo, de proyectos, ¿vale? Single de proyecto, imagínate. Y, por supuesto, desde la derecha podemos acceder a una serie de templates del tema, pues desde la cabecera, el pie de página, plantillas individuales, por supuesto, todas las de WooCommerce. Hago hincapié en que todas las de WooCommerce porque es bastante completo el número de plantillas específicas que nos deja hacer, por supuesto, pues enganchándose en los propios hooks de WooCommerce y cosas como hasta la plantilla de contraseña perdida, para que me entendáis, ¿vale? De pedidos, o sea, todo ese tipo de plantillas está contemplado y, por supuesto, pues las típicas de un archive o una single, como sería este caso, ¿no? En este caso haríamos una plantilla de tipo individual, ¿vale? Por ejemplo, en este caso. Así que, bueno, esto sería, por supuesto, una de las cosas obligatorias del Builder. Voy directamente con el segundo de los puntos. Otra de las cosas que, ya que estamos aquí, que a mí me gusta que tenga un Builder es que nos permita gestionar algunas cosas básicas, fundamentales, en cuanto a los contenidos. Por ejemplo, en este caso, Brics, una de las cosas interesantes que tiene es que nos permite gestionar metas básicos. Y yo ya sé que todo el mundo, pues utilizaréis RankMath, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha parecido muy interesante, por parte del equipo de Brics, poner al menos los controles básicos que menos que poder gestionar los metas principales, ¿vale? Deseo. Con lo cual, pues me parece algo interesante que para un proyecto básico, que al menos eso puedas editar, pues ese tipo de cositas, ¿vale? Meta Description, etcétera, Keyword, Meta Robots, etcétera, desde el propio Builder, me parece interesante. Y es que haré hincapié también, sobre todo, en cosas que me gustan de Brics porque nos hace no depender de un ecosistema de plugins. De hecho, en esta instalación de WordPress, si he hecho un poquito para atrás, vamos, el testeo que voy a hacer aquí con vosotros lo voy a hacer sin nada, ¿vale? O sea, tiene WooCommerce y tiene mi plugin de funciones, que lo único que tengo dentro es el CPT de proyectos, ¿vale? Y un par de campos. O sea, no voy a meterle ni JetEngine ni nada, ¿vale? Quiero demostraros qué tal es el Builder de por sí, ¿vale? Porque evidentemente, si nos ponemos a jugar con, que si Elementor, con el Crocoblock, con el no sé qué, con el JetEngine, más no sé cuál, vale, muy bien, pero si cogemos los Builders por separado, que es lo que yo quiero hacer hincapié en hasta dónde puedo llegar sin necesidad, sin la dependencia de plugins, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito viendo la interfaz. Aquí tengo mi lista de cositas que comentaros. Y una de las cosas interesantes que nos permite hacer Brics es a la hora de crear los elementos y es, digamos, la transparencia que tiene a la hora de diseñar cualquier cosa. Es decir, nosotros vamos a poder diseñar aquí lo que queramos. Por ejemplo, yo puedo meter una etiqueta div, igual que si estuviera maquetando a mano, ¿vale? Yo meto aquí una etiqueta div, meto dentro, por ejemplo, un heading, ¿vale? Aquí tengo un heading. Al heading puedo asignarle, evidentemente, la etiqueta que yo quiero, pues un H1, puedo coger el div y decirle, no, mira, quiero que tenga semánticamente, quiero que sea un article o quiero que sea una lista o quiero que sea un A o incluso custom y poder decirle incluso la etiqueta que yo quiera, ¿no? O no puedo ponerle nada y que sea un div. Lo primero que os quería enseñar, bueno, ya que estoy, voy a ponerle aquí en que sea dinámicamente el post-title, ¿no? Ya que estamos. Lo primero que os quería enseñar es que cuando yo guardo esta plantilla, por supuesto, como en todos los builders, pues voy a poder asignarle, vamos, unas condiciones. En este caso, la condición sería, bueno, que esto vaya a parar a todos nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir a un proyecto para ver, bueno, veremos un título nada más, pero lo que voy a ver ahora con vosotros, no sé si puedo verlo ahora, es que si yo examino esto, pues lo que tengo es un div y un h1, ¿vale? Que diréis, pues qué leches voy a tener si no. Bueno, pues no todos los builders hacen esto, ¿vale? Si tú pones un h1, pues igual te ponen dos contenedores o tres o igual este div, hay algunos builders, por ejemplo, que tú no puedes controlar, es que incluso, mira, para que veáis, una cosa que no puedes hacer tampoco en muchos builders, yo puedo quitar este div, le por saco, ala, fuera, ala, tengo ahí un heading y punto, y tengo un h1, ya está. No me obliga a tener un contenedor y no sé qué, ¿vale? O sea, evidentemente sí que hay una etiqueta main, ya está, pero bueno, pero ya está. Y ahí está a pelo el h1, ¿ok? Entonces, es muy limpio, es muy dependiente de lo que tú hagas. Si falta algo, pues es que no lo has puesto y sobrarte es porque lo has puesto tú. O sea, en ese sentido, es muy limpio, ¿vale? Y es una de las cosas que a mí más me gusta de Bricks. Más cositas, más cositas interesantes. Venga, ya que estamos aquí. Voy a deshacer un poquito. Bueno, la interfaz, ¿vale? Bueno, hay algunas cosas que, bueno, evidentemente con toda interfaz, pues hay que aprender cómo usarla y demás, pero bueno, yo, como os digo, voy a ir un poquito al grano para que veáis cosas interesantes. Cualquier cosa que hagamos, ¿vale? Mismamente este div que tenemos aquí puesto. Bueno, por supuesto, podemos editarlo. Esto es un nombre que podríamos tener nosotros para llamarlo como queramos, ¿vale? Contenedor, por ejemplo, pero da igual. Cualquier elemento tiene sus controles y luego tenemos una pestaña de Style con todos los estilos que podemos aplicarle. En este caso, ¿qué quiero destacar de Bricks? Quiero destacar que las cosas se llaman y son lo que son. Es decir, el border es border, el background color es background color, todos los elementos de tipografía, yo sé, por ejemplo, font size, incluso, sobre todo los de layout, por ejemplo, tenemos margin, padding, max width, position, todo tipo de elementos, overflow, y se llaman como se llama en CSS. Porque hay muchos builders que de repente tienen una opción de, yo qué sé, centrar y ponerlo en medio, ¿vale? O sea, y es como, eso igual te está metiendo al mismo tiempo tres propiedades CSS. Pero aquí no. Esto es exactamente cómo se llaman las cosas en CSS. Yo, de hecho, lo tengo puesto en inglés, aunque para mí estas palabras no están en inglés. Para mí estas palabras son nombres propios, son como se llaman las propiedades, ¿vale? Yo recomiendo tenerlo en inglés, pero bueno, en castellano, pues para que no te ponga altura, ¿no? Pero es lo mismo. Pero como veis, son exactamente todas las propiedades que podemos manejar en CSS. Position, static, relative, absolute, todo lo que queramos hacer, incluso algunas cosas extra. Y como veis, está agrupado, pues bueno, pues en diferentes contextos, pues fondo, pues todo lo relacionado con los fondos, colores, etcétera. Y luego la parte del contenido está, pues digamos, la parte HTML. Aquí tendríamos el CSS y aquí estaría el HTML, donde yo le digo, mira, pues quiero que sea un div. En este caso sí que podemos jugar al ser un div. Hay algunas cosas que nos la pone, digamos, en los dos sitios. Tenemos este display block, pero también lo tendríamos en layout. Y yo puedo jugar con cualquier propiedad. Por ejemplo, puedo decirle que sea flex. En este momento, yo puedo aplicar todas las propiedades flex que yo quiera. Dirección, aling self, aling main, para centrar, pues bueno, pues el contenido, por ejemplo, por ejemplo, así, ¿no? Veis cómo está centrando el contenido, etcétera, etcétera. Podría decirle que quiero, no, pues quiero grid, por ejemplo. Y entonces me aparecen las propiedades de grid. Y aquí puedo meterle lo que yo quiera. Puedo meterle un fr, un fr, o puedo meterle un cal, con un max min. O sea, digamos que Briggs está muy pensado para aquellos que ya tengan unos conocimientos de CSS y no ponga, y digamos que no pone límites a lo que tú quieras hacer y eso me gusta mucho. Evidentemente, no es un builder que vaya a ser fácil de aprender para una persona que no tiene ni idea de CSS, obviamente, ¿vale? Porque tienes que saber cómo funciona grid. Alguien que no sepa ve aquí grid y no entiende esto. Grid template, column, ¿esto qué es? Justify, o sea, a ver, los iconos están ahí, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo, pero bueno, es verdad que hay unas cosas, pues el grid autoflow, ¿qué demonios es eso? O sea, esto en otros builders te lo llamarían de una forma, te lo dirían, pues, autoajuste, no sé qué, ¿vale? Pero aquí no, aquí los nombres llevan los nombres que tienen CSS, ¿ok? Así que esto es un concepto importante, a mí me gusta, pero entiendo que quizá no es para todo el mundo para empezar, pero desde luego, si tienes conocimientos de CSS y HTML, me parece una opción magnífica que sea así, ¿vale? Más cositas que quiero enseñaros, bueno, es que hay unas cuantas, a ver si pasamos por todas, yo creo que sí, no voy a ponerme a explicar demasiado, sino a que sepáis un poquito cada cosita, ¿no? Tiene una cosa también muy interesante, Briggs, que es la compatibilidad con el editor de bloques, con Gutenberg. Una de las peores cosas que creo que muchas, no siempre, pero muchas veces ocurre cuando utilizamos builders, es que utilizamos el builder para el contenido, ¿vale? generando ahí pues quizá cosas de más, también mantiene una problemática a veces hasta con el propio cliente, etcétera, o incluso hay builders que no te dejan luego, o sea, que no te dejan editar con Gutenberg y tienes que editar todo con el builder, en este caso no, en este caso Briggs tiene una compatibilidad con el editor de bloques muy buena y muy interesante, ¿por qué? Porque en sus ajustes, por un lado, podemos hacer que los datos de Gutenberg se carguen en Briggs, es decir, si yo aquí, bueno, en una entrada o donde sea, diseño cosas en Briggs, luego podría ir a Gutenberg y tendría esos bloques, ¿vale? O sea, no nos hace dependiente, tendríamos un contenido que no depende de una lista de shortcodes que se generan, como por ejemplo podría ser en Divi o hay algún otro que podría hacer eso, ¿no? Luego tendríamos también la posibilidad de hacer lo contrario, incluso convertir y además cuando estamos diseñando algo, por ejemplo, en este caso estamos diseñando la single de un proyecto, si yo quiero hacer alusión al post-content que tengas que tengas los posts de los proyectos, yo podría decirle si quiero que el contenido ¿vale? de los proyectos provenga de Gutenberg, de WordPress o provenga del propio Briggs. Esto nos da mucha flexibilidad para, digamos, a veces no queremos que el cliente se meta a tocar en Briggs o en el Builder, queremos que se meta solamente a editar los contenidos desde Gutenberg y que eso directamente pase a Briggs y además nos da también muchas ventajas a la hora de pasar un proyecto que tengamos pues en WordPress y más a Briggs porque el contenido lo va a poder leer directamente, ¿vale? Así que bueno, no me voy a meter mucho para que nos dé tiempo a ver las cosas que quiero ver pero que sepáis que está muy interesante que haya esa compatibilidad de bloques con widgets de Briggs, etcétera y que podamos por supuesto leer todo el contenido de WordPress si lo queremos. Yo lo utilizo así, a mí me gusta siempre en cualquier Builder Elementor incluido me gusta utilizar el contenido de WordPress, ¿vale? Y luego yo el Builder lo utilizo para maquetar, ¿vale? O para una cosa dinámica y tal, pero leo dinámico del campo, ¿vale? Me lo traigo digamos del backend de WordPress, ¿vale? Que sería lo correcto y eso Briggs lo permite hacer muy bien. Vale, más cositas que tenemos por aquí. Bueno, tema de estilo. Para mí una de las cosas, para mí una de las grandes ventajas de Briggs con respecto, por ejemplo, a Elementor, y es la posibilidad de gestionar las cosas con clases, ¿ok? Yo puedo, por ejemplo, fijaos como aquí arriba tenemos, yo ahora he seleccionado mi encabezado, ¿vale? Lo que es el heading, ¿vale? Aquí tengo este div que yo he llamado contenedor, pero es un div, ya lo hemos visto y aquí tengo este heading que es este h1 que tenemos aquí y fijaos como aquí tenemos esta parte que nos dice qué selector tiene asignado. Automáticamente Briggs, también se puede cambiar, pero bueno, automáticamente nos mete un id, pero lo interesante es que yo aquí puedo añadirle mis clases de manera que yo podría tener mis clases como por ejemplo, imagínate, pues texto xl, ¿vale? Yo me creo esta clase y ahora yo lo que estoy editando no es este elemento, estoy editando esta clase, con lo cual yo puedo venir aquí a Typography y puedo decirle, mira, texto xl, por ejemplo, pues es, me da igual, 2m o 2rem, lo que vosotros queráis, ¿no? O bueno, ya que es xl, vamos a ponerle 4, ¿vale? De esta manera, yo podría seguir diseñando, ¿vale? Seguir diseñando cosas, metiéndole, bueno, cualquier tipo de elemento, botones, lo que nos dé la gana y este botón, pues me apetece que tenga el tamaño grande, pues yo puedo elegir aquí mi clase texto xl. si yo mañana, porque esto evidentemente extrapoladlo a que tenéis, pues m, xl, etcétera, una coherencia en el diseño, igual que cuando utilizamos un framework css, si yo mañana me apetece decir, no, es que los textos grandes de mi página web son un poco más grandes de lo que quería, solo tengo que editar esta clase y decirle, no, quiero que sean de 3, y todos los textos xl de mi página web cambian, ¿vale? Igual que puedo tener eso, puedo tener un color primario, por ejemplo, me hago mi color primario, por ejemplo, para el, o para el fondo, mismamente, vamos a hacerlo para otra cosa, para el fondo, mi color primario es este, entonces yo haré este de aquí, es este genie, le puedo decir que tenga color primario y si me apetece o no, podría seguir metiéndole mis clases de texto grande y todo va a tener una coherencia, ¿vale? Va a ser muchísimo más difícil digamos que nuestras páginas queden pues con tamaños de texto random que estoy poniendo porque sí y cosas así, al final, esto se parece mucho a utilizar un framework CSS, de hecho, te puedes hacer tus clases, vamos, tanto tus clases tipo de utilidad como por componentes, como queráis, y esto permite muchísima más flexibilidad, tanto es así que, pues, tú tienes tu web completa y si de repente has usado este color primario pues en toda tu página web pues puedes en cualquier momento cambiarlo y no estás limitado a tres o cuatro colores sino que realmente lo puedes hacer para fuentes, para tamaños, para tipografía, me puedo hacer una clase que sea, yo que sé, border radius m, ¿vale? que va a ser el border radius medium, imagínate, me estoy inventando todo, ¿no? pero es para que veáis, ¿no? y entonces a esta clase yo le digo, por ejemplo, que esto simplemente significa que tiene un border radius pues de 20 píxeles, imagínate, ¿vale? entonces yo a cualquier elemento podré elegir si quiero que tenga ese mismo border radius y puedo tener varios, etcétera, etcétera, bueno, se entiende un poquito la idea, ¿no? De hecho, existen herramientas para poder importar directamente vuestras clases de un framework o para trabajar con tailwind, para trabajar con bootstrap, ¿vale? con lo cual es muy interesante pues ese tipo de conceptos, pero aunque no sea así, aunque simplemente lo hagáis directamente aquí con vuestras clases, pues está genial, por supuesto, las clases se pueden bloquear para que no podamos cambiarlas sin querer, se pueden copiar de un elemento a otro y podemos eliminarlas y no solo eso, podemos exportar e importar las clases, de manera que, por ejemplo, esto es muy interesante, podríamos tener nuestro propio framework, CSS entre comillas, con las clases que utilizamos en nuestros proyectos que más nos gusten, exportarlas y cada vez que tengamos un proyecto nuevo, importamos y ya tenemos nuestras clases con nuestros tamaños, etcétera, etcétera, por lo cual esto permite pues muchísima flexibilidad y esto es algo que, por ejemplo, pues en Elementor no se gestiona de esta manera, ¿no? Se pueden hacer muchísimas más cosas, pero bueno, no voy a meterme aquí, pero bueno, para que veáis, por ejemplo, este botón, pues no solo las clases, sino también tenemos la opción de trabajar con pseudo clases, ¿vale? Con hover o con la que yo le escriba. Yo ahora estoy en border radius m hover, por ejemplo, pues le puedo decir pues que al elemento que tenga esta clase, cuando esté hover, pues el border radius va a tener 5 píxeles, o sea, nos da capacidad ilimitada, ¿vale? ilimitada para ir trabajando, etcétera, ¿vale? Bueno, al final no se lo ha aplicado, pero bueno. Entonces, digamos que es bastante bastante versátil en ese sentido. Bien, otra de las cosas que tiene es la posibilidad de definir una serie de estilos globales por defecto. Esto sí que lo pueden tener otros builders, pero aquí me gusta especialmente cómo está establecido. Tenemos dentro de los ajustes de Briggs, tenemos estos theme styles y de hecho no es que tengamos uno, sino que podemos crearnos varios, podemos crearnos, yo que sé, bueno, voy a hacer uno, estilo por defecto, voy a hacer uno y luego ya os explico algún otro ejemplo, pero vamos a hacer el primero, creamos un estilo por defecto y aquí, ojo, tenemos el comportamiento por defecto de todos los elementos. Por ejemplo, ¿cómo se van a comportar por defecto? Pues yo que sé, pues los h1s o los h2s, h3s, todos los elementos, html y no solo eso, sino también los propios widgets del propio builder están aquí incluso los formularios, los botones, todo, de manera que podemos tener establecido un estilo por defecto para cómo tienen que trabajar las cosas. No solo por defecto, sino que podríamos incluso crearnos varios, por ejemplo, un modo dark, ¿vale? Porque es que encima, encima, estos estilos globales se les puede aplicar condiciones para que, por ejemplo, se le apliquen determinadas condiciones, depende de donde estemos, me aplicas un estilo o sea, ya no solo un estilo, sino una librería, por así decirlo, de estilos, ¿vale? Es muy, muy, muy interesante. Por supuesto, se puede gestionar la carga de estos CSS de diferentes maneras, de los ajustes, también para que cargue solamente aquellos estilos que estamos utilizando, de manera que está muy optimizado. De hecho, la propia web de Bricks, si entráis en lo que es la parte comercial, está súper enfocado a performance anseo y es que una de sus grandes ventajas es que van como un tiro, o sea, van súper rápido, no solo el front, sino el propio builder en sí, va súper rápido, es una de las grandes ventajas, que al final es el resultado de que se gestionan las cosas como están hechas, Y de lo que os he enseñado antes, de que no va a quedar contenedores extra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, este es el panel de estructura, por cierto, que nos permite, bueno, pues borrar, eliminar, etcétera, incluso un remove all, por ejemplo, si quisiéramos borrar todo. Bien, otra cosa interesante que tienen, que me gusta mucho, aquí tenemos los breakpoints, ¿verdad? Para, para el tema de, bueno, de hacer nuestra web responsive, aunque realmente a mí me gusta decir que, perdón, si nuestra web está lo suficientemente bien hecha, la mayoría de elementos no dependerán tanto de un breakpoint, si utilizamos bien valores, bueno, ya no solo dinámicos, o incluso porcentajes, etcétera, muchos elementos, pues simplemente se apilarán cuando no entren, etcétera, utilizando midmax, cositas de estas, que esto sí podemos hacer aquí, no como en otros, pero aún así tenemos nuestros breakpoints, pero ojo, porque son unos breakpoints muy interesantes y es que son editables y podemos decirle cuál de todos ellos es nuestro base breakpoint, ¿esto qué significa? Que podemos diseñar mobile first, por ejemplo, si quisiéramos, ¿vale? Que igual no queremos, pero para que me entendáis, ¿vale? Entonces son editables, podemos añadir todos los que queramos, podemos decirle cuál es el base, etcétera, etcétera, con lo cual los que estéis acostumbrados a partir de esa base móvil para ir escalando a partir de ahí, pues es súper interesante la verdad que tengamos estas opciones, ¿vale? Más cositas que tengo por aquí apuntadas, interesante que os quiero contar, bueno, Flexbox y Grid, ya os he mencionado un poquito antes que tenemos la opción, pero voy a aprovecharlo para hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un loop, ¿vale? Vamos a hacer un loop, va a ser un poco raro hacerlo en la single de proyecto, pero vamos a hacerlo aquí, bueno, voy a poner aunque sea el post title y vamos a hacernos, voy a decirle que previsualice, porque claro, por supuesto, podemos decirle, aparte de que las condiciones de este template está aplicándose el post title, puedo decirle que se previsualice algo, ¿no? Vamos a decirle que se previsualice alguno de los proyectos, creo que son de, vamos, nombres así random, a ver que tengo, numbellit, de que, justo, vale, pues vamos a buscar ese post, single, sí, single post, post page, y por aquí tendremos este, ¿vale? Voy a decirle que se aplique para poder trabajar sobre este proyecto, de hecho voy a entrar al backend y así vamos, vamos viendo, ¿vale? Vale, container, al final no he metido el post title, vamos a meter el, el post title, como veis ahí sale el título del post, ¿vale? Aquí podríamos meterle, existe la posibilidad por supuesto de venir aquí y decirle, oye, quiero que meterle, por cierto, aquí no hay límite de unidades, de todo, podéis usar cualquier tipo de unidad, la tenéis que escribir, es un poco lo malo entre comillas, pero al final sois libres de meter esto, de meter VH, de meter Calc, de meter lo que os dé la gana, ¿vale? Vamos a hacer otra sección, mismamente, la sección es un elemento de Bricks que yo de hecho no suelo usar mucho, a mí me gusta mucho el minimalismo, yo hago todo divs y ya elijo yo luego qué quiero que sea, ¿vale? Pero bueno, como estamos aquí en una meetup, quiero que sea rapidito, pues meto esta sección que me mete dentro un container y demás, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo es esto de crear, por ejemplo, un loop de cosas, ¿no? Por ejemplo, un loop de diferentes posts, por ejemplo, que aparezcan pues todos nuestros, lo diría, todos nuestros proyectos, ¿vale? No es el ejemplo mejor del mundo porque estamos en la single, pero bueno, da igual, podemos meterlo también en la single, ¿por qué no? Bien, cualquier elemento container que puede ser un div, que de hecho es el que suelo usar yo, tiene una opción, vamos a verlo por aquí, aquí está mi div, ¿veis? Aquí está, este cuadradito se marca aquí y tiene una opción llamada use query loop, es decir, yo puedo convertir cualquier elemento en un loop de algo, entonces simplemente marco este elemento como loop y ahora podría crear una consulta, ¿vale? Estas consultas pues pueden ser de post, de términos, de usuarios, ¿vale? O incluso de contenido del carrito. No todos los builders tienen todas estas opciones, ¿vale? Por ejemplo, yo he encontrado builders con muchos problemas a la hora de hacer loops de usuarios, etcétera, en este caso, por ejemplo, vamos a elegir un loop de post, elegiría que quiero que sean mis proyectos, puedo decirles cómo quiero que se ordenen, bueno, podría marcarle cosas más concretas, etcétera, aquí tendríamos la posibilidad de decirle, no, mira, pues quiero solamente los proyectos cuyo precio sea mayor que lo que sea, ¿no? Mayor que 10, etcétera, o sea, tenemos también la posibilidad de meta query y lo mismo con taxonomy query para gestionarlo con taxonomías, ¿vale? Y con términos. Tenemos infinite scroll, etcétera, pero bueno, no me quiero meter ahí. Simplemente quiero que veáis la gracia de esto es que esto es totalmente hecho a medida. Esto ya tiene un loop de proyectos, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esto sea un loop de proyectos? Bueno, pues que esto en realidad es mi ítem loop, ¿vale? Voy a llamarlo así. Y entonces yo puedo meter aquí un post-item y ya estoy haciendo, ¿veis? Un loop de proyectos, ¿vale? Todo lo que yo diseñe yo aquí a mano, por ejemplo, voy a decirle que coja el h2, voy a ir cambiándole, bueno, lo voy a hacer sin clases y sin nada para hacerlo más rápido, ¿vale? Aquí tengo mi loop de proyectos, pero igual me apetece, joder, pues que esto sea un un gris. Bueno, pues nada, le digo a su contenedor que sea un gris, no tengo ningún problema. ¡Hala! Ya tenemos un gris de tres columnas. Venga, un gris de tres columnas. No, pero quiero que mi ítem loop, o sea, cada ítem, pues tenga, yo qué sé, una altura, puede ser un min 8, venga, un min 8 de 300 píxeles. ¡Pum! No, quiero que tenga la imagen destacada de fondo cada uno de los ítems, no hay problema, estoy en el ítem, me voy aquí al estilo, background, cojo dinámicamente la imagen destacada, ¿vale? Y ya tenemos los, los loops de post. Y lo importante de todo esto es que eres tú el que lo controla. ¿Es feo? Sí, pero por mi culpa, ¿vale? Soy yo el que haré que sea bonito, no dependo de los presets que me ponga el builder, no dependo de nada. Quiero poner esto más bonito, quiero el post title puesto en medio, bueno, pues coge tweet en loop, ¿vale? Dile a tweet en loop que sea flex, por hacer un ejemplo así rápido, y dile que se centre todo, por ejemplo. No, es que quiero que tenga, que sea blanco el texto, bueno, pues dile al texto que sea blanco, ¿vale? O sea, y lo controlas todo tú, ¿vale? Eso es lo interesante. O quiero que haya una, que este texto, por ejemplo, pues vamos a ponerle, y ya termino con esta parte, vamos a ponerle un en por aquí, en todos lados, y vamos a ponerle, por ejemplo, un background, pues por ejemplo, pues negro, pero un poco transparente, por ejemplo, yo que sé, ¿vale? Y soy yo el que se lo está haciendo, quiero que tenga un link, al post, sería lo suyo, pues al item loop, ¿no? Le puedo poner, le puedo poner el link, ¿vale? Por ejemplo, de hecho, esto lo tendríamos, fijaos, el html tag que tengo es un div, pero yo podría decirle que sea una, a ver, ah, y entonces ya puedo meterle un link, al post, dynamic data, post link, ya está, y ya tendríamos aquí, todos estos clicables, no, quiero que haga una animación, cuando pase por encima, quiero que se, yo que sé, tío, que se anime, muy bueno, pues nada, venimos al item loop, y yo puedo decirle, que cuando estemos, por ejemplo, hover, yo que sé, transform, escale, venga, pues, 1.2, y 1.2, por ejemplo, bueno, esto no sería, bastante, la mejor forma de hacerlo así, la verdad, pero bueno, da igual, y que sea, animable también, por ejemplo, pues, me puedo ir a las propiedades, eso lo tenemos aquí en CSS, y podríamos decirle, transition, pues, bueno, todas las propiedades, all, 0.6, s, s, in, por ejemplo, mismamente, me da igual, ¿veis? Ya está, ya lo tengo animado, ¿vale? Entonces, con lo que quiero que os quedéis, evidentemente estoy pasando por todas las opciones a toda hostia, ¿vale? Pero la idea es que quiero que os quedéis, es que controlo todo, controlo todo, 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 como yo quiero que quede, ¿vale? Más cositas interesantes que tiene este builder, por ejemplo, bueno, el tema de información dinámica, el de loop, no os he comentado, pero para que veáis así por encima, esta query que yo he hecho de post, que os he dicho aquí que tiene, pues, para meter meta query, taxonomy query, a las malas, tiene esta maravilla, bueno, es una maravilla, a ver, a mí es como que, bueno, pues, ya lo hacía yo antes a código, pero bueno, tiene esto, para meter aquí tu código, que te gusta el código, para adelante, ¿vale? Y puedes aquí jugar con código, etcétera, tiene un editor aquí de código para el que lo quiera, que muchas veces no hace falta, ¿eh? Porque con todas estas opciones que tenemos aquí, colega, pues, ya vale, ¿vale? Pero bueno, yo que sé, podéis hacer cosas raras, ¿no? Y como os digo, los elementos que, con los que podemos jugar de manera dinámica, todos tienen un rayito, vamos a, vamos a hacer una prueba, imagínate que en vez de este post title, vamos a meter un, sin más, un heading, por ejemplo, aquí dentro, un heading cualquiera, uy, se me ha puesto a la derecha, bueno, pues voy a meter en loop, que si no recuerdo mal, estaba en flex, y le voy a decir que sea vertical, y ya está, debajo, ok. Entonces, aquí podemos meter información dinámica, ¿qué tenemos? Bueno, pues el post title, o sea, todo lo de los post, ¿vale? Obviamente, post title, post link, tatatata, luego tenemos todo lo de autor, ¿vale? Esto es muy interesante, porque nos permite, Bricks además es muy, o sea, funciona muy bien también con los archives de autor, de manera que podáis crear un directorio de usuarios, porque al final en WordPress ya sabéis que no tenemos single de usuario, tenemos el archive de autor, ¿vale? Pero nos deja jugar con esto, cosas del sitio, de los términos, de archive, es decir, cualquier etiqueta dinámica, custom fields, ¿vale? Aquí fíjate, me está cogiendo hasta los de WordPress, etcétera, puedes meter cualquier tipo de custom fields, es compatible con custom fields nativos, como llamo yo, es decir, mis custom fields en esta web, estos que están aquí abajo, no sé si los veis, nombre de cliente, URL del cliente y estado del proyecto, son hechos con código, ¿vale? Bueno, lo tengo por ahí en mi plugin, pero es compatible con ACF, es compatible con JetEngine, es compatible con Metabox, porque ya sabemos que esos plugins tienen campos raritos, a veces, de galerías, de repeaters, no sé qué, bueno, es totalmente compatible con todo eso, ¿vale? Con lo cual, está genial, pero aún así, es compatible con lo nativo también, por supuesto, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que tiene, bueno, son dos, es cualquier información dinámica que tú leas en la web, tiene estas dos opciones, Output PHP Function, que es para llamar a una función tuya personalizada, y un Do Action, ¿vale? Que también nos permite jugar mucho con nuestras funciones personalizadas. Eso lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en la visibilidad condicional, que es otra, precisamente, de las características que a mí me gustan de este Builder, y con esto, voy a irme a otra plantilla, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente, vamos a meternos en una plantilla, para la, por ejemplo, para los productos, vamos a añadir una nueva, Single Product, por ejemplo, y vamos a decirle que esta es la, bueno, pues la de producto individual, ok, publicar, y vamos a editar con Bricks, bueno, por supuesto, para el que está empezando y tal, pues también tiene su plantillita, podéis tener aquí vuestras plantillas, no solo las vuestras, sino que podéis ir a las Community Templates, donde hay un montón, se pueden subir, es muy colaborativo, para que la peña haga sus paquetes, suba sus cosas, puedes incluso, es que claro, podría tirar aquí horas hablando, pero, tenemos la posibilidad de publicar con nuestros colegas, o con quien queramos, nuestra lista de plantillas remotas, incluso compartirlas entre nuestros proyectos, para que estas plantillas, por ejemplo, yo me hago mis plantillas de la máquina de branding, y todos mis proyectos, acceden a mi lista de plantillas, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, voy a meter aquí, una cosa cualquiera, vamos a ver si tenemos alguna de, de WooCommerce, Single Product, para no tener que diseñarla, y así, vamos antes, metemos esto mismo, vamos a decirle, aquí, en los Template Settings, Conditions, le decimos que se aplique, a, post type product, ahí está, y vamos a decirle también, que se previsualice, uno de nuestros productos, que como tengo los de por defecto, supongo que tendré el típico de, WordPress Penal, luego todos estos, vale, pues vamos a cualquiera de ellos, WordPress, este mismo, venga, vamos a aplicar, y os voy a enseñar una cosa, muy interesante, ahí está, bueno, aquí tenemos esta plantilla, vamos a ver que está funcionando, voy a abrir por ejemplo, este producto, a ver, este, y este, ahí estáis viendo, como está, perfectamente apareciendo la plantilla, ok, bien, una de las cosas, que os quería enseñar, es la posibilidad, de tener visibilidad condicional, esto, no todos, los builders lo tienen, por defecto, recordad, que estamos analizando, bricks solo, no lleva, crocoblock, no lleva nada, vale, yo voy a meter aquí, dentro de, bueno, igual me hago otra sección, para hacer mis probillas, vamos a hacer una sección, la voy a mover por aquí arriba, se hace muy rapidito, y voy a hacer algo sencillo, como por ejemplo, algo con un color, esto también, daría para otro vídeo, el tema de los colores, es genial, tenemos la opción, de coger los colores, de forma dinámica, vale, de variables, CSS que nos metamos, o sea, o incluso de campos, de un puñetero campo, vale, tiene el rayito, para cogerlo, de donde queramos, de nuestro campo de color, de una página de opciones, o sea, bueno, las posibilidades son increíbles, pero bueno, no voy a eso, voy a lo siguiente, vamos a meter aquí, por ejemplo, igual es un ejemplo un poco chorra, pero bueno, ahora mismo es el que se me ocurre, vamos a poner, destacada, yo que sé, vale, esto por cierto, ahí dentro, vale, y el container, lo quiero por favor, ahí, vale, imaginemos, que yo quiero que, esta sección de aquí, este bloque, por ejemplo, aparezca solamente, cuando el producto, sea producto destacado, ok, y por lo que sea, vamos a ir a las condiciones, porque aquí tenemos un panel de condiciones, para cualquier elemento, no solamente para un container, o sea, cualquier cosa puede llevar condiciones, y aquí tenemos nuestra lista de condiciones, oye, aparece solamente si el post ID es no sé qué, aparece solamente si tu post padre es no sé cuál, aparece solamente si el rol del usuario es no sé cuál, vale, o sea, se puede hacer un montón de cosas, y por lo que sea, no tenéis, porque aquí hay una que es dynamic data, y podríais meter un montón de cosas, y vamos a imaginar, porque es que igual hasta lo tiene, pero bueno, vamos a imaginar que no tiene, para que aparezca solamente si el producto es destacado, ok, aquí ya encontraríamos un bloqueo, esto pasa mucho con JetEngine, pero, aquí se nos da la posibilidad de usar esto, Output PHP Function, esto nos permite tener por separado nuestra propia función, y directamente aplicar aquí nuestra visibilidad condicional, vamos a hacer un ejemplo rápido, a ver si me sale, bueno, debería ser sencillo, no tengo aquí, bueno, estoy compartiendo la ventana, entonces voy a hacerlo aquí, perdón, en el editor de plugins, esto no lo hagáis aquí, trabajado en un puto programa normal, pero, lo voy a hacer aquí, porque estoy compartiendo la ventana, vale, pero vamos, vamos a imaginar aquí, que voy a hacerme una función, para comprobar esto, vale, por ejemplo, pues function, vamos a poner aquí, function, y el nombre que queramos, pues, if product, is, como, que es lo que queríamos comprobar, si era destacado, isfeature, por ejemplo, se llaman así, vale, vale, entonces yo aquí me hago mi historia, pues, a ver, tendríamos por un lado, ¿no?, el product ID, por ejemplo, aquí le digo que, ID, bueno, voy a hacer algo rápido, joder, no sé si he visto, y luego tendríamos aquí un, pues, isfeature, imagínate, y utilizo, puedo utilizar, bueno, hasterm, hasterm, que sería, eh, isfeature, de la taxonomía, product visibility, bueno, esto, a ver, lo explico un poco, porque igual me estoy yendo yo un poco de la olla, en un WooCommerce, tenemos, eh, los productos y tienen como una estrellita, ya sabéis, ¿no?, esta estrellita de aquí, entonces esta estrellita lo que realmente es, es una taxonomía llamada product visibility, ¿vale?, eh, con el, con el term, eh, o sea, featurez o no, ¿vale?, y esta función, hasterm o hasterms, mira, ahora estoy dudando, hasterm, ¿no?, hasterm, está bien, esta función hasterm, eh, ya directamente nos va a devolver un 1 o un 0, ¿vale?, en función de si, si tiene la taxonomía, autonomía o no, ¿vale?, entonces yo aquí le voy a decir, return directamente, en mi isfeaturez, ¿vale?, de manera que, si el producto es, es, es destacado, pues me va a devolver un 1, ¿vale?, vamos a quitárselo a este, esto no quiero, al section, ¿no?, ya que lo tengo aquí arriba, a este, al grande, y le voy a meter una condición, y le voy a decir, oye, mira, solo te vas a mostrar, si, mi función, eh, que la he llamado, ifproduct isfeaturez, es igual a 1, por ejemplo, ¿vale?, porque es lo que hace el return, ¿eh?, te podrías hacer un return, sí, pero bueno, lo hacemos así a lo rápido, y si lo he hecho bien, yo no lo sé, creo que sí, pues, eso es, este es destacado, luego collection, pero este, por ejemplo, no lo será, eso es, ¿veis?, no sale, ¿veis?, entonces, ¿qué quiero deciros con esto?, sí, a ver, para el nuevo, para el que está empezando, tenéis aquí todo tipo de mierdas, ¿vale?, o sea, no os va a hacer falta, si la fecha no sé qué, no aparezca, o sea, tenéis cosas para jugar, sin saber de código, así, pero a lo que voy, es que si por lo que sea, llegáis al límite, de que no podéis hacer algo, Bricks es compatible con lo que queráis, porque nos permite meter ahí nuestras funciones, ¿vale?, con lo cual esto es increíble, incluso para el loop, para el loop que hemos visto antes, de sacar post, joder, igual, él no te permite sacar un loop, de no sé qué, mezclado con usuarios, da igual, sí, da igual, si luego vas a poder meterlo por ahí, ¿vale?, así que es muy interesante, o mismamente, ¿cuántas veces queremos ocultar algo en los móviles?, y cuántas veces la gente igual utiliza, por ejemplo, en Elementor se usa mucho, ¿no?, eso de adaptabilidad, que lo que hace es un display none, y eso, a ver, puede estar bien, pero hay veces cuando yo quiero, por ejemplo, mostrar un botón de Google Play, o lo que sea, y que realmente lo que quiero comprobar no es el tamaño de la puñetera pantalla, lo que quiero comprobar es si estoy en un móvil de verdad, coño, WordPress tiene ya una función para eso, que es la de web page mobile, ¿no?, esta, esta función, y además, es de puta madre porque es booleana, o sea, nos devuelve un true o un, un 1 o un 0, con lo cual, yo podría venir aquí y le digo, no, mira, este bloque de aquí solo quiero que aparezca, en, yo que sé, en móvil o al revés, ¿no?, entonces yo le vendría aquí, dynamic data, le diría lo mismo que he hecho antes, output PHP function, y por supuesto, también leé funciones que existan ya de WordPress, entonces aquí le pongo esto, web page mobile, que sea, eh, igual a, a 1, y ya está, ya me va a comprobar, esto además lo comprueba en BlackBerry, la de Dios, bueno, ahí tenéis la fuente, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, son ejemplos, para que entendáis lo que, lo que quiero decir, porque en este caso en concreto, también podéis utilizar los propios de Bricks, está preparado, eh, tú vienes aquí, ¿dónde era?, eh, fíjate, tiene browser operating system, o sea, le damos a, por ejemplo, a operating system, y tienes aquí, Windows, Mac, iPhone, iPad, o sea, podríais hacerlo de otra manera, pero, igual me apetece utilizar web page mobile, y lo bueno, ah, mira, no lo hemos visto, pero es que aquí, si lo doy a F12, bueno, ahora vamos a poder buscarlo, pero, no está en el DOM, ¿vale?, eso no es un display non, eh, lo que hemos hecho, eh, no sale en el DOM, eso que hemos ocultado, ¿ok?, si no estamos haciendo un display non, estamos realmente, que no se, no se está renderizando, en el DOM, es una visibilidad condicional, es una visibilidad condicional bien hecha, ¿vale?, por supuesto, podéis añadir más cosas, AND, OR, etcétera, etcétera, ¿vale?, ok, vamos terminando, loops, consultas, sistema de formularios, bueno, esto, a ver, no es una cosa que a mí me suele importar demasiado, porque yo trabajo mucho con el plugin gratuito JetForm Builder, que está muy bien, pero, bueno, para el que necesite un formulario y no se quiera comer la cabeza, a mí siempre me parece bien que el propio Builder lleve un formulario, un sistema de formularios, y en este caso, pues tenemos un sistema de formularios que está bien, está decentillo, ¿vale?, no más así del mundo, pero bueno, aquí tenemos nuestro formulario, voy a ir a él, pues bueno, con sus campos, con sus historias, ¿qué cosas podéis hacer aquí?, bueno, no demasiadas, ¿vale?, o sea, mandar un email, redirigir, esto es interesante, tenéis login, registration, password, y reset password, esto es muy chulo, muchos Builders no lo tienen, y es que de hecho, desde los propios ajustes de Bricks, aquí, en el, a ver si lo encuentro en general, podemos establecer páginas, para iniciar sesión, registro, contraseña y reestablecer, es decir, cuando tú vayas a barra VP Admin, o cuando vayas a contraseña perdida, te puedes hacer tus páginitas, metes este form, y listo, ¿vale?, entonces, bueno, no tiene muchas cosas dinámicas, pero bueno, más de las básicas, ¿no?, para poder jugar, evidentemente, spam protection, para que le metáis el captcha, o sea, el recaptcha, etcétera, ese tipo de cosas, pero bueno, que tiene un sistema de formularios, ¿vale?, no me voy a liar aquí, por supuesto, puedes leer datos dinámicos, y la de Dios, del post, campos de diferentes tipos, campos, el at picker, campos ocultos, muy interesantes, para traerte, yo qué sé, información de la URL, con una URL de query variable, o sea, está bastante guapo, el campo de archivo, o sea, para ser un formulario básico, está guapo. Más cositas, visita condicional, hemos visto, funciones personalistas, ah, interacciones JS, esto no lo tiene cualquier builder, ¿eh?, una de las grandes barreras, que yo creo que encuentra mucha gente, que no conoce el código, aparte de poder hacer las movidas, estas de PHP, es cuando tienes que hacer cosas, como interactivas, con JS, o lo típico de, quiero pasar por encima de un elemento, y que se oculte otro, pero no que esté dentro de ese div, sino que está fuera, en otro lado, y con CSS, ya sabéis que, está como esa jerarquía, que nos obliga a jugar ahí dentro, pero, bueno, esto tiene un editor, de cosas interactivas, en JavaScript, muy chulo, que está aquí, si estos son las visibilidad condicional, estos son las interacciones, y esto es una locura, trigger, puede ser cualquier cosa, lo que queremos que se dispare, pues al pasar por encima, enter viewport, es decir, todas las cosas que tenemos en JavaScript, para poder hacer de trigger, enter viewport, o sea, para cualquier, incluso para hacer una animación de entrada, cuando cargue el contenido, o sea, podéis hacer lo que os dé la gana, voy a elegir una, por elegir una, enter viewport, por ejemplo, ¿qué acción quiero hacer? Pues me apetece, mostrar un elemento, ¿qué elemento? Le puedes decir, este mismo, o un selector de CSS, de nuevo, control total, ¿vale? Ocultar lo que me dé la gana, el elemento al que le había puesto yo la clase aquí, que me dé la gana, ¿entendéis? Entonces, súper interesante, para todo, para scroll, para que nos dé la gana, luego tenemos también condiciones, incluso, para dónde queremos que se ejecute todo esto, si en la sesión, la demo local, bueno, o sea, está súper bien pensado, y por supuesto, podemos ir encadenando cositas de estas, esta es una cosa que he visto en muy poquitos builders, por no decir, yo diría que en ninguno, y siempre hay como esa barrera, ¿no? A mí siempre me hacían preguntas de, ¿y esto cómo lo hago yo? Ya, JavaScript, tío, es que ya sé que es una tontería, que es hacer clic en un sitio, y que desaparezca un, pero es que, tiene que ser con JavaScript, pues mira, pues desde aquí ya no te faltas a ver JavaScript, ya lo tienes ahí, ¿vale? Así que, súper interesante. Y, bueno, por supuesto, compatibilidad con los grandes, como WooCommerce, WPML, ACF, JetEngine, bueno, ya lo he comentado antes, pero bueno, está bien, también para que se abra, pues a más público, ¿no? Que, que todo esto sea compatible con, con plagues importantes que utiliza la gente, por supuesto, WooCommerce, y además de una compatibilidad cualquiera, por ejemplo, en el caso de JetEngine, aunque ya os digo, si podéis ahorraroslo con todo lo que os he enseñado, así que al final, pero bueno, si utilizáis JetEngine, no es solo que sea compatible, no, no, es que vas a tener aquí tu widget de listing grid, que vas a tener aquí tu query builder, lo que sea, incluso puedes hacerte un loop, como el que hemos hecho antes, de Bricks, pero que la consulta la lea del query builder, para que veáis el nivel de compatibilidad, o sea, cuando hacen cosas compatibles, las hacen realmente compatibles, ¿vale? no es cuestión de metes algo ahí y te hace un shortcode, no, no, hace que realmente funcione en el sistema, ¿vale? y tiene compatibilidad con un montón de cosas, además, Bricks, y ya termino, tiene un roadmap muy interesante, bueno, que ha ido haciéndole caso durante mucho tiempo, sus actualizaciones son bastante constantes, y bastante interesantes, hace muchísimo caso a la comunidad, tenemos una zona de idea board, ¿vale? A ver, muchos otros también lo tienen, pero bueno, yo lo digo, ¿no? porque Bricks lo tiene, y por ejemplo, ya a destacar, cositas interesantes que se vienen, y que a mí me gusta mucho, que es este Global Class Manager, que nos va a permitir, por ejemplo, cuando queramos editar una serie de clases, tener como una zona, aparte, que no tenga que yo venir aquí, a mi clase de color primario, para editarla, ¿no? y tener que seleccionar algún elemento, sino que tengamos un gestor de clases, por un lado, y por otro lado, el builder, ¿no? y van metiendo actualizaciones, actualizaciones todas muy interesantes, y la verdad que funciona muy bien, el ecosistema que tiene, además, es muy curioso, porque, claro, al estar tan enfocado en gente, que sepa un poquito de HTML y tal, ¿qué cosas por ahí van saliendo? ¿qué cosas se van desarrollando? Pues se van desarrollando cosas como Bricks Forge, por ejemplo, es decir, los plugins que se desarrollan para Bricks, no son plugins de, o solamente de, ah, un widget de una cosa que da vueltas, no, no, este, por ejemplo, es un plugin que te permite hacer un montón de cosas interesantes, como por ejemplo, animaciones GsApp, por ejemplo, lo diría, trabajar con un framework, por ejemplo, créate tus sets, esas son cosas que se, que digamos que potencian el builder, no te meten una cosa nueva, sino que la potencian, fijaos, una, esta, para crear animaciones, ¿no? dentro del propio Bricks, y utiliza las propias interacciones Js que tiene, etcétera, entonces son como, el ecosistema que tiene de plugins alrededor, es de gente haciendo cosas muy frikis, y eso mola, ¿vale? así que, nada, eso es un poquito lo que os quería enseñar, sé que quizás he ido un poquito, perdón, a toda leche, pero tenía muchas cosas que decir, y creo que muy interesantes, pero quería enfocarme, yo creo que ya, los que estáis aquí, ya habéis visto Elementor, ya habéis visto tal, entonces, he ido al grano, a lo que yo creo que os puede flipar un poco, de a dónde llega esto, repito, igual no es para alguien que empieza, su primer builder, pues igual mi recomendación no es Bricks, a no ser que sepas CSS y HTML, entonces sí, porque te va a molar, te va a molar, así que nada más, eso, eso es todo, espero que os haya gustado, y si no lo conocíais, que os mole.